Cómo formatear, reiniciar, resetear todos los ajustes del iPad a los de fábrica, ideal para regalarlo o para venderlo online. Vamos a buscar nuestro icono de settings o ajustes. Una vez abierto vamos a asegurarnos de estar en la pestaña de general, vamos a deslizar hacia abajo aquí en la derecha hasta restablecer la última opción. Luego vamos a presionar la segunda que es borrar todos los contenidos y ajustes. Nos va a pedir el código, lo ingresamos si es que tenemos y luego el iPad va a empezar a reiniciarse. Al iniciar nos va a dar la bienvenida y la pantalla de activación exactamente como cuando lo compramos.